Entel Prepago presenta, habla ilimitado a cualquier operador Mira pues Andrés, ¿en qué estabas pensando? No sé primo, pucha, no sé qué me pasó Si no le daba con la zurda, era gol Ya fue ya, olvídalo, tranquilo Gracias tío, te dejo Que con Entel voy a llamar a todo el Perú Aprovechando que tengo ilimitado a cualquier operador Chao ¡No puede ser! ¡Qué malo! ¡Qué malo! ¡Era gol! Hola, soy Andrés Sí pues, el Cóndor Te llamaba para disculparme porque hace unos años me fallé un gol Haz como Andrés, solo con Entel Hable ilimitado con más de 30 millones de peruanos sin importar el operador Recargando 5 soles, porque las redes privadas ya fueron Entel, vive mejor conectado